Bueno, el biotanol de maíz tiene por regulación 6 de los 12 puntos que se utilizan para mezclar. Por momentos en el norte, hasta que empiece ahora la zafra, hubo menos capacidad de producción, de comercialización en el norte y por lo tanto estuvimos entregando el 55, 60, 65% del etanol que se consume en Argentina. Se va a normalizar esto con la entrada, con la zafra que va a volver a empezar y vamos a volver al 50% de abastecimiento, como lo indica la ley. Con ese 50% y con un buen consumo de nafta estaríamos funcionando casi a plena capacidad. ¿Alcanza esta buena noticia que han tenido hoy para pensar en un futuro con nuevamente inversiones, nuevamente crecimiento en las fábricas, en la productividad o todavía no? Esto es un mecanismo de precios fijado hasta agosto. ¿Qué va a pasar después de agosto? No lo sé. Si se va a volver a linkear con el precio del combustible, que lamentablemente es un precio político, el de la nafta, y pasan cosas como actualmente, en donde no se puede atar el precio del tonal de maíz al precio de la nafta, simplemente porque no hay una correlación directa siendo el precio de la nafta un precio político, técnico o como quieran llamarlo. Entonces, quiero ser optimista, quiero pensar que es un primer paso, hay que volver a una fórmula de precio, digámoslo, es lo que siempre se estableció, que fije costos más una utilidad razonable, es lo que indica la ley, es lo que debería hacerse para que estemos todos tranquilos, siendo que a veces puede generar una pequeña ventaja al productor y a veces pérdida para el productor, pero el productor se la banca, y lo mismo para el Estado, por el momento será mejor o peor, pero es lo que funciona y es lo que da seguridad jurídica a largo plazo. Y ahí sí podemos planificar, mientras cambien las reglas de juego todo el tiempo, mismo si en este caso cambiaron en forma razonable, es difícil proyectarse a muchos años, hay que llegar a una estabilidad de reglas, claramente. ¡Gracias!